Bueno, hoy día nosotros estamos convocando un paro de 24 horas por el proyecto de ley que ingresó al Congreso en este momento. Viene completamente distinto a lo que el profesorado estaba pidiendo en la mesa de negociación que tuvo con el Ejecutivo, con el Mineduc. Y nos encontramos con un proyecto de ley que tiene muchas falencias. No fue lo que se había acordado con el Colegio de Profesores y no nos favorece prácticamente nada al profesorado. Pero más concreto, ¿cuáles son las cosas que no les favorecen? Mira, nosotros en este momento ya estamos sometidos a una evaluación docente cada cuatro años. Ahora, para poder nosotros hacer carrera dentro de nuestra profesión, nos estamos sometidos a quedar encasillados en cuatro tramos. Y para poder pasar a esos cuatro tramos, nos vemos involucrados con más evaluaciones. Entonces, estamos hablando hoy día de que teníamos agobio laboral. Y con este sistema que viene, como viene dada la carrera docente, vamos a ser sometidos a mucho más agobio. Que nos va a estar exigiendo cada cuatro años estarnos evaluando, no tan solo con la evaluación docente que teníamos hoy en día, sino que con pruebas disciplinarias, viene elaboración de nuevos portafolios, tener nuevas evaluaciones de parte de los empleadores o de los directores. Y eso, si tú te pones a pensar, no hay otro profesional que tenga tanta evaluación durante su carrera docente. ¿Ustedes creen que eso le hace mal a la educación? ¿Esas evaluaciones? Si sabemos qué tipo de evaluaciones van a ser, yo creo que estaríamos preparados. Pero en este momento se nos habla de cuatro sistemas de evaluaciones. ¿Pero quiénes nos van a evaluar? ¿Cuáles van a ser los criterios que van a utilizar para evaluar? Eso es muy ambiguo. Está todo muy ambiguo. Está como en una nebulosa. En este momento nadie tiene claridad de lo que va a ser la carrera docente. El proyecto de carrera profesional docente, uno de los temas por los cuales nos preocupa profundamente es que esta carrera profesional no entrega y no plantea un término de carrera. Específicamente los profesores de la comuna estamos disconformes del país porque esperábamos que en esta oportunidad los profesores del país tuviéramos claridad en cuanto al término de nuestra carrera profesional docente. Es decir, supiéramos cómo vamos a jubilar. Desgraciadamente esta carrera se ha preocupado el Ejecutivo de hincarle el diente en el inicio, en la formación, en el desarrollo. Sin embargo, el gran vacío, la carrera se corta, solamente queda en el desarrollo y no tiene un término. Y eso es uno de los motivos que nos ha llevado a que el profesorado del país rechace en primera instancia este proyecto de ley. Lo otro que también nos preocupa es la excesiva desconfianza que este proyecto aún mantiene en el profesorado del país, ya que parece una contradicción. Por un lado, el proyecto del Ejecutivo plantea que va a poner el acento en tener universidades de alta exigencia para la formación de profesores. E incluso plantea el proyecto del Ejecutivo que al cuarto año de carrera el CPIP va a realizar una prueba diagnóstico en cada uno de los centros de formación de profesores para evaluar, para saber cuál es la calidad de enseñanza que están entregando de formación. Nosotros en ese punto estamos de acuerdo, correcto, sin embargo, lo que no estamos de acuerdo en que una vez que el profesorado o profesora egrese de la universidad, que se supone va a ser de alta excelencia, de alta exigencia, tenga que nuevamente a los dos o al tercer año demostrar si efectivamente cumple las competencias y las habilidades para recién ahí ingresar la carrera profesional docente, dos o tres años, y si acaso ese profesor o esa profesora que hace dos o tres años había salido de la universidad, una universidad acreditada, una universidad con alta exigencia, demuestra con sus estándares que el ministerio va a colocar con sus pruebas y su portafolio que el profesor o la profesora no es capaz de ser docente, sencillamente tiene que abandonar y no va a poder trabajar o el sostenedor lo va a desvincular. Nosotros creemos que eso no puede ser, si el Estado va a tener una universidad de alta exigencia, reitero, para los profesores, creo que volver nuevamente a desconfiar de esa formación inicial me parece a mí que es una contradicción.